Un regalo de amor fue su sangre viva Derramado en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida ¿Qué por qué soy así? Tú me preguntas ¿Qué por qué tanta paz? Ay, en mi vida ¿Qué por qué con amor contemplo todo? Después de ver en mí solo un vanidoso ¿Qué quién mi vida cambió? ¿Quién me dio alegría? ¿Quién quitó la amargura que mi alma sentía? Hey, amigo, yo te diré El cambio que tú ves en mí es la obra que hizo mi Dios Cuando a suerte me mía no sabía mi corazón El dolor que Cristo sufrió cuando al Calvario subió Y murió por ello pecado Un regalo de amor, un regalo de amor fue su sangre viva Derramado en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida Hey, amigo, yo te diré El cambio que tú ves en mí es la obra que hizo mi Dios Cuando a suerte me mía no sabía mi corazón El dolor que Cristo sufrió cuando al Calvario subió Y murió por ello pecado Un regalo de amor, un regalo de amor Cristo quiso darme Cuando le conocí mis pecados borró y me dio alegría Un regalo de amor, un regalo de amor Un regalo de amor me entregó en silencio Y su gloria bajó cuando el pudo decir consumido es Un regalo de amor Un regalo de amor Un regalo de amor Un regalo de amor Estoy enamorada No quiero confesar Pues no es prohibido Esto es algo normal Estoy enamorada Y alguien que no he mirado Pues siento su presencia Pues él está a mi lado Cuando mi novio venga Nos vamos a ir con él En un lugar muy lejos Él nos tiene un edén Ahí no habrá más llanto Tristeza ni dolor Pues Cristo el Rey de Reyes Será el Consolador Y yo que soy la novia Me tengo que atabiar Cuando mi novio venga No me vaya a dejar Él dice que por nada A mí me cambiará Aunque más los siglos Nunca me dejará Prepárate mi hermano Si quieres ir con él Muy pronto a la tierra Jesús vendrá otra vez Las bodas del Cordero Vamos a celebrar Todos los redimidos Nos vamos a gozar Y yo que soy la novia Me tengo que atabiar Cuando mi Cristo venga No me vaya a dejar Él dice que por nada A mí no me cambiará Aunque más lucido Nunca me dejará Música 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 Ante ti postrada estoy Te necesito Enséñame a adorarte Yo quiero decirte Que te amo Qué precioso es Estar así Con mis ojos cerrados Levantando mis manos a ti Y quedarme así Adorándote Levantando mis manos a ti Y quedarme así Adorándote Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya Adorándote Examiname mi Dios Y conoce mi corazón Mi pensamiento Más íntimo Conoces tú Qué precioso es Estar Así Con mis manos Con mis manos alzadas Aleluya Aleluya Adorándote anges ¡Gracias! Adorándote Amén. Mi Padre se convirtió, después de tanto esperar, a Cristo Él le aceptó. Es grande el gozo que tengo, lo quiero yo compartir, con todos los que hoy esperan un día serán muy feliz. Gracias a Dios yo te doy, por contestar mi oración, contigo un día moraremos en la bella santación. Gracias a Dios yo te doy, por contestar mi oración, contigo un día moraremos en la bella santación. Las promesas de Jesús son fieles y verdaderas, promete salvar tu alma y a tu familia entera. Amén. Mi Padre se convirtió, después de tanto esperar, a Cristo Él le aceptó. Amén. 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 Que hoy esperan un día serán muy felices Gracias Señor yo te doy por contestar mi oración Contigo un día moraremos en la bella santación Gracias Señor yo te doy por contestar mi oración Contigo un día moraremos en la bella santación Ven a mí Entra en mi corazón Te entrego toda mi vida Te entrego todo mi ser Haz de mí Lo que tú quieras Jesús Desde este mismo momento Pertenezco solo a ti Cambia mi corazón Hazlo como el tuyo Dame el amor Que solamente hay en ti Yo me entrego a ti Te doy toda mi vida Hazme conforme a tu voluntad Hazme conforme a tu voluntad Cambia mi corazón Cambia mi corazón Hazlo como el tuyo Hazlo como el tuyo Dame el amor Que solamente hay en ti Yo me entrego a ti Yo me entrego a ti Yo me entrego a ti Te doy toda mi vida Te doy toda mi vida Yo me entrego a ti Te doy toda mi vida Hazme conforme a tu voluntad Hazme conforme a tu voluntad Sí, Jesús Sí, Jesús Hazme conforme a tu voluntad Yo me entrego a tu voluntad Sí, Jesús Yo me entrego a tu voluntad Yo me entrego a tu voluntad Yo me entrego a tu voluntad Porque depende siempre a tu voluntad Yo me entrego 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 a tu voluntad Yo sé que Cristo viene, pues se lo prometió Señales contundentes nos dicen que hacías La Biblia nos enseña que pronto volverá Y con los redimidos yo también me voy a ir Cuando otros dudan yo siempre lo creeré Los dichos de mi Cristo son fieles en verdad Y si la duda viene y me toca sin piedad Leyendo su palabra mi fe vuelve a renacer Yo sé que volverá, yo sé que volverá Lo dice en su palabra, yo sé que volverá Señales ya se dan, cumplido todo está Yo solo espero el día cuando Cristo volverá Yo quiero aquí anunciarlo, gritarlo por tu piel Sé que son buenas nuevas para aquel que quiera creer Tú debes estar listo si quieres ir con Él Pues Cristo en una nube ya muy pronto va a volver Yo sé que volverá, yo sé que volverá Lo dice en su palabra, yo sé que volverá Señales ya se dan, cumplido todo está Yo solo espero el día cuando Cristo volverá Que volverá, yo sé que volverá Yo solo espero el día cuando Cristo volverá Gracias por ver el video. 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 Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia esperaré Quiero que a cada paso de mi vida Quiero que seas tú mi ayudada Porque mi alabanza de ti será Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia esperaré Música Que bonito, que bonito, que bonito es huir de los placeres Para consagrarse a Cristo sin reservas en sus seres Que bonito, que bonito, que bonito, pero un grupo de mujeres Glorificando a mi Cristo Y en tu misericordia esperaré su material Del supremo Dios bendito Del supremo Dios bendito con amor así conviene Música Son las que con grande hazaña Y sangre en Cristo Su padre Dios Música 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 Es la salvación de mi alma Es la salvación de mi alma Que muchos bienes puedo tener Música Pero si no te tengo a ti Pero si no te tengo a ti Nada soy Pon tu temor en mí Y esconda mi mente Y mi corazón En Cristo Música Que nunca me aparte ni a ti estará Que me esconda en tu mano Cada vez que amanezca Que tú seas mi temor Que tú seas mi abrigo Que mi morada seas tú Oh, altísimo Oh, altísimo Oh, mi potente Señor Renuévame El espíritu en mi mente El espíritu en mi mente Y cúbreme con tu sangre Vísteme del nuevo hombre Señor omnipotente Música Renuévame Amame El espíritu en mi mente El espíritu en mi mente Y cúbreme con tu sangre Vísteme del nuevo hombre Señor omnipotente El espíritu en mi mente 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 Oh, His word will prevail Faith and His love they will find us To have faithful love remind us Faith and His love they will find us To have faithful love remind us Lord, You came to me and You gave me liberty You put my feet on the straight and narrow path Lord, You gave me peace for the reason that I sing You put my feet on the straight and narrow path Lord, You came to me and You gave me liberty You put my feet on the straight and narrow path Lord, You gave me peace for the reason that I sing You put my feet on the straight and narrow path Lord, You gave me peace for the reason that I sing Lord, You gave me peace for the reason that I sing Lord, You gave me peace for the reason that I sing Lord, You gave me peace for the reason that I sing